Rodó, ahora sí, sí, te escucho. Bien, con Nico Lodeiro. Bueno, Nico, ganaron con una autoridad después de esa derrota contra Racing. Les habló mucho en la semana y sirvió para alejar esos fantasmas y para decirle a la Argentina, a la Argentina futbolera, que están ahí de ganar dos campeonatos. Sí, buenas noches. La verdad que sirvió para nosotros darnos cuenta que si nosotros hacemos las cosas bien, los resultados van a llegar. No alejamos ningún fantasma. Nosotros sabíamos que jugamos mal, Racing mereció ganar y ya está, punto y aparte. Esta era otra competición, pero sabíamos que teníamos que demostrarnos que nosotros jugando bien y jugando al fútbol las cosas iban a salir. Entonces tenemos esa tranquilidad y cuando nos enfocamos en algo las cosas salen. Y hoy la actitud del equipo fue del minuto cero, salimos a buscar el partido con tranquilidad, que por ahí fue lo que nos faltó contra Racing. Salimos muy apurados, los espacios llegaron, los goles también, y eso te va dando tranquilidad. Entonces, tranquilo y a trabajar para el domingo, que para nosotros sin duda va a ser una final. Nico, ¿por qué le pediste el penal a Carlitos? Porque me tenía confianza. La verdad que en la semana, bueno, el encargado es él, pero me tenía confianza y creo que fue un gran gesto de él, que hay que valorarlo mucho, porque perfectamente él podía decirme no y yo tenía que respetar y me dio con confianza, me la dio, y bueno, por suerte pude convertir. Nico, el partido fue muy trabado, muy friccionado con Lanús, incluso terminó con dos jugadores menos. ¿Caló el mensaje de Carlos después del partido con Racing, que dijo que tenía que crecer, porque no se podían quedar con jugadores de menos? Sí, creo que la palabra de Carlos, tanto del Cata, de Agustín, que son los referentes nuestros, y la palabra del grupo. Creo que nosotros mismos nos dimos cuenta que esas cosas no pueden pasar. Y creo que aprendimos y nos dimos cuenta que si eso no pasa, somos muy fuertes. Entonces, por ese lado también aprendimos de un error que tuvimos el partido pasado, que nos costó caro, y bueno, tratar de seguir por este camino, que quedan dos partidos y bueno, tratar de afrontarlo de la mejor manera. Orión le dijo a Tití Fernández después del partido contra Racing, Tití, vamos a salir campeones en cancha de Boca. ¿Te animás a decir que van a salir campeones en cancha de Boca, y además en la Copa Argentina también? Sí, nosotros vamos a trabajar para eso, es el objetivo del grupo, y bueno, vamos a enfocarnos en esos partidos, en esas finales, para darlo todo, y bueno, ojalá que salgamos campeones, y esa es la mentalidad que tenemos. Felicitaciones por el resultado y además por el juego. Bueno, muchas gracias, un abrazo.